Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Meleán y les informo. Hace unos días Mark Zuckerberg, presidente de Facebook, adelantó los planes de la compañía de centrar sus esfuerzos en el desarrollo del metaverso, una nueva fase de experiencias virtuales interconectadas mediante el uso de tecnologías como la realidad virtual y la aumenta. Como parte de estos planes, este jueves, en su evento anual conocido como Facebook Connect 2021, Zuckerberg confirmó el cambio de nombre de la compañía que dirige para representar el inicio de una nueva etapa centrada en el metaverso. La empresa cambia de nombre y se llamará Meta. Con esto, quiere hacer borrón y cuenta nueva con la empresa y distanciarse de las redes sociales para acercarse al metaverso, lo que él define como la siguiente versión de Internet. Meta será la empresa matriz que englobe lo que ahora son la propia red social de Facebook, Whatsapp e Instagram, además de otros proyectos como Quest, Messenger u Horizon. Yo soy Rosabel Meleán, quien redactó y narró para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología, por acá por nuestro canal de YouTube, Hormiga TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!